Hay un país que tiene una historia muy particular con Argentina y un vínculo con nuestra Argentina. Se trata de Bangladesh, país vecino de la India, que en la década de 70 fue uno de los últimos países que en la movida independentista logró separarse del Reino Unido, de la colonia británica. Bueno, se liberaron el triunfo de la Argentina, tan es así que una de las conductoras de un informativo hasta hizo la conducción con la remera de Argentina. Esto viene del amor por Maradona en el 86, cuando Diego Maradona vence a los ingleses. Allí comienza el amor de Bangladesh por Argentina y luego con Ligo Messi se ve reforzado. Y la verdad, se veían imágenes que en las terrazas de los edificios de Bangladesh, en las distintas ciudades, colocan banderas argentinas gigantes. Hay un amor por la Argentina mucho mayor que el que tenemos hasta nosotros mismos por nuestro país. Veía las imágenes y pensaba eso, no podía dejar de pensar esa situación que vos decís. Es increíble. Una conductora televisiva de Bangladesh dio las noticias con la camiseta alternativa de la selección argentina. Impresionante. Bueno, no sé, la verdad impresionante. Nos pone contentos. Bueno, el amor hacia nuestro país, como vos decías, por ahí los festejos fueron más efusivos allá que acá. Sí, en particular. Bangladesh tiene un amor por la albiceleste desde el año 86, cuando Maradona venció a los ingleses, con esos dos goles paradigmáticos, históricos, el de la mano de Dios y el gol más lindo de la historia de los mundiales. Y, a partir de allí, con Leo Messi, en la década pasada y en esta década, se vio totalmente reforzado este amor por la albiceleste. Tanto así que hay domicilios y hogares pintados de color celestil blanco. Las camisetas argentinas se venden a dos manos en Bangladesh. No entiendo por qué no hacemos un acuerdo con Bangladesh y podemos tener mayor vínculo económico, cultural, de todo tipo, turístico. No entiendo por qué no hacemos un acuerdo con Bangladesh.